Regresó a la clínica del IMSS de esta ciudad de Durango para recibir atención médica quien responde al nombre de Juan Antonio Quiñones Ortega de 20 años de edad con domicilio conocido en el poblado Francisco Zarco, este perteneciente al municipio de Canatlán, Durango, presentando traumatismo cronocefálico severo. Los hechos ocurren el día de ayer cuando se encontraba en la sierra ubicada en el municipio de Otáez, Durango, realizando sus labores como motocirrista y el estar trabajando con un pino provoca que la rama de un árbol adjunto de considerable dimensión cayera sobre él, esto con los resultados ya descritos.